Bien amigos, ¿qué tal? Un placer enorme poder saludarles una vez más aquí en su canal favorito, Luis Quintanilla, el emprendedor hondureño. Bueno, vamos a hacer un recorrido por donde vivía Julio. Quiero ir a ver cómo quedó ese lugar, porque supuestamente quemaron la basura, le quemaron la cama. Vamos a ver cómo está este lugar. Ando desde esta colonia, creo que se llama Colonia El Edén, que queda atrás de la maxidespensa de Tocoa. Así que acompáñenme, yo soy Luis Quintanilla, el emprendedor hondureño. Dale like al video y si eres nuevo y te gustan mis videos, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Así que vamos a llegar ahorita en estos momentos. Estoy como a unos 100 metros de distancia de llegar al cuarto, a la cuartería abandonada donde vivía Julio Voltio. Cuartería abandonada, así se le puede llamar, o apartamentos abandonados de donde vivía Julio Voltio. Así que acompáñenme, vamos a ver. Bien mi gente, miren, podemos observar que estos son los apartamentos abandonados. Realmente esta construcción quedó a medias. Aparentemente solo terminaron como dos o tres cuartos que son los primeros que están allá y no sabemos el valor actual de cuánto podrían cobrar por esos apartamentos medio terminados que dejaron, que creo que son dos, los dos primeros. Me imagino que han de cobrar algo simbólico, algunos 700 a 800 lempiras, lo que pueden valer esos traducidos pues en dólares, pues creo que son menos de 50 dólares, se podrían decir unos 40 dólares, 35, 40 dólares exactos. Así que aquí es, mirenme, donde vivía Julio Voltio, quemaron un chingasal de basura, pero siempre quedó, mirenme, se puede observar que hay basura que no agarra fuego, mirenme, le metieron fuego, hay basura que no agarra fuego, señoras y señores, porque hay desechos muy raros, muy tremendos que no agarran fuego. Ese Julio Voltio está loco realmente, cómo puede traer basura al lugar donde él vivía, él vivía ahí justamente en ese apartamento que está ahí con una verja, realmente es tremendo, es triste la situación en la que vivía Julio Voltio. Podemos observar, ahí es donde vivía Julio Voltio, no vamos a entrar porque ahí apesta y no ando, no ando mascarilla especial para, para el tufo, el mal olor que podemos agarrar allá adentro, pero mirenme, ahí vivía Julio Voltio, le quemaron, le quemaron la cama, le quemaron la cama supuestamente. Y es tremendo, es tremendo esto, mirenme, vamos a ver, hay basura allá adentro, mirenme, todavía hay basura que no se pudo, no se pudo quemar, hay basura que no han quemado todavía, ahí es donde vive Julio Voltio, mirenme, hay ratones, no sé qué más hay ahí, es un solo desmadre, es un desmadre. Aquí vivía Julio Voltio, en estos apartamentos, abandonados, mirenme, son apartamentos abandonados, sin terminar. Es triste la situación de repente cuando una persona entra a los vicios, a veces también hay gente que juzga y dice que por qué no cambias, déjeme decirle que hay drogas, hay drogas tan adictivas que yo creo que ahí solamente Dios, solamente Dios puede sacar a una persona de drogas tan adictivas como es la piedra crab, los que se inyectan también en su cuerpo, no me acuerdo cómo es que se llama ese tipo de droga que se le hacen inyectada, los que consumen resistol, o sea, hay un montón de sustancias adictivas al cuerpo que son difíciles de dejar y que llevan a una persona normal, cualquier persona normal que pruebe algún tipo de estas sustancias podría llegar a lo peor, a lo más bajo, a caer en la más vil basura. Yo siempre voy a darle consejo a las personas, sea mujer o sea hombre, por cualquier depresión de su vida, se sienta triste, se sienta solo. Hay momentos en los que parece que todo el mundo nos da la espalda, en esos momentos es donde de repente nosotros tendemos a creer que sí estamos solos y queremos refugiarnos en los vicios, voy a consumir esto para sentirme bien, para sentirme relajado, y lo que pasa es que tal vez cuando anda en las nubes no siente y no se acuerde del mal momento que pasó, pero después viene la consecuencia porque esas cosas se hacen adictivas, se hacen adictivas tanto que lo dejan en la calle, lo dejan como lo más vil, la peor basura, o sea, por una persona de esas la gente no da, pero ni un empira, ni un empira. Miramos el caso de Julio Voltio, pues, él está en un estado terminante, él no hace caso, cuando se le dan consejos, el hombre no los agarra y hasta grande, ya es un adulto, es triste, es lamentable, como les digo, es fácil solamente criticar, es fácil solo llenarse la boca de críticas, pero también hay que ver el otro lado, que ya ellos tienen la sangre alcalinizada con ese tipo de sustancias que el mismo cuerpo se los exige a ellos, o sea, cuando el cuerpo le exige la droga, ellos son capaces de todo, de vender cualquier cosa, de robarle a alguien, de hacer muchas cosas realmente, cuando el cuerpo les exige esa droga en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios, Dios sea el que tenga control, ¿verdad? De todos los, todas las personas que están en esos vicios, y si están en el propósito de Dios, pues Dios los va a hacer cambiar, y espero que no los haga cambiar de la peor manera en el caso de la niña, ¿verdad? Que, miren que, pues, terrible, ¿verdad? Perder un ojo, tener un hoyo en el cerebro que se le ve todos los sesos, eso, eso es terrible. Así que gracias por ver este video, suscríbete, comparte, yo soy Luis Quintanilla, y pues, nos vemos hasta un próximo video.